Ah, estás diciendo que las demás universidades son estúpidos y solo los del poli pueden manejar el BIM. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más aquí a su canal Jack Studio Team. Toca podcast, así es, en esta ocasión invité a mis amigos de Taller Trimétrico, Ismael y Manuel. Y pues nada, nos van a contar un poquito, bueno les doy como una introducción, tienen su negocio, su empresa, despacho, su taller, no sé, llamémoslo como ustedes gusten. Ahorita ellos nos aclararán un poco más eso. Se dedican muchísimo al área BIM y eso es lo que me ha encantado mucho de ellos. Tengo ya dos años de conocerlos, hicimos cuando nos conocimos un pequeño trabajito juntos y pues nada, a raíz de ahí pues ya salió como la amistad y todo. Y dije, pues bueno, ¿quién mejor que ellos para platicarnos un poco del área del BIM? Obviamente también va a salir la plática, nos van a hablar un poco más de ellos, etc. Y pues si sale uno que otro chascarrillos, pues va a estar muy muy cool. Y pues nada, vamos a hablar de BIM un poquito. Y pues me gustaría saber la importancia realmente que ellos pueden recomendar para que sí o sí hagan esa transición de si son arquitectos o son arquitectos que tienen un despacho y quieren implementarlo para sus dibujantes, sus trabajadores, sus proyectistas. Creo que va a ser una muy muy buena opción hacer todo esto, que vean este podcast o este video podcast para que digan sí, sí vale la pena 100% hacer la transición desde ya. Pues nada, amigos, les dejo la palabra. Platícanos un poco, pues un poquito de ustedes a grandes rasgos que estudiaron, si son arquitectos o ingenieros, arquitectos ingenieros, no sé. Y también, ¿cómo se conocen y cómo deciden fundarle taller trimétrico? Les dejo la palabra. Vale, yo soy Ismael, Ismael López, tengo 27 años, de los cuales aproximadamente 7 años ya me he dedicado a estar trabajando en esto de la arquitectura. Y posteriormente, junto con Manuel y otros compañeros, recién, no tiene mucho, aproximadamente 2 o 3 años, que decidimos fundar un taller. Nos conocemos de la ESIA, ahí es donde estudiamos la carrera de arquitectura, ambos, en la única escuela del Politécnico. Y pues a través de las inquietudes de aprender más, de obtener algunos cursos, aunque fuera de manera extraoficial, es como coincidimos ahí y nos llegamos a conocer a través de, sobre todo en la parte BIM y en la parte de fotografía. Cuéntanos tú un poco, Manuel, cómo nos conocimos. Yo soy Manuel, también soy ingeniero arquitecto de la ESIA, del Politécnico, y pues Ismael lo conozco de, pues ya tiene varios años, como unos 2014, son 7 años que lo conozco. Aprendimos los dos. ¡Las! Y entonces, nuestro amigo Manuel nos platicaba que tiene 8 años de conocer a Ismael, y se le lajeó su vídeo, y entonces por eso hicimos este pequeño corte, amigos. Sí, casi 8 años. Y pues, entramos con un audio. Ah, ya, te escuchamos perfecto. Cuenta la anécdota, Manuel. Ya, ahora sí. Sí, bien, cómo nos conocimos. Bueno, ya de, por el 2014, cuando Politécnico en general estaba en crisis, se hicieron varios grupitos, pues, de alumnos, donde buscaban tener como cierta formación extra de parte de los profesores, incluso algunos alumnos se tenían, tuvieron el guía, incluso también tuvimos como una conexión con otras escuelas. Recuerdo que hicimos como clases grupales con alumnos del UNAM, del CEU, de otras escuelas del Poli, de Ingeniería Civil para Comprendimiento, y pues, en uno de estos grupos fue cuando yo conocí a Ismael, nos conocimos, este, de introducción al BIM, en el ESET, y pues, a pesar de la diferencia de edad y de generación, pues. Tú eres más grande entonces, Manuel. Tengo muchas cosas en común, y, sí, sí, por poquito, como un año, dos años, personalidades muy parecidas. Ah, ok, ok. Adelantémonos un poquito al futuro, o al presente, más bien. Bien, ¿quién del nombre a Taller Trimétrico? ¿Cómo deciden unirse? Después de cuánto tiempo de que ya habían trabajado, bueno, ya en la realidad, ya habían tenido años de experiencia, ¿cómo deciden? ¿Y cuánto tiempo llevan con el taller? Claro, ya tiene aproximadamente dos años y medio, si no es que a lo mejor tres, se pasa muy rápido el tiempo. Decidimos fundarlo, también había otro compañero que, pues, lamentablemente, ahora ya no forma parte del taller. Pero teníamos la inquietud de que podíamos realizar mejores trabajos, puesto que, a lo largo de nuestra carrera laboral, habíamos coincidido un grupo de conocidos, entre ellos Manuel, y otros dos arquitectos. Y habíamos coincidido en algunos trabajos, en algunos, este, en algunas empresas. ¿Todos eran del poli o eran de distintos? Todos del poli. Ok. Y, sin embargo... Ah, ¿con qué nepotismo también ahí? Nepotismo, sí, claro, el cometismo. El amigo del amigo. Me acordé del capítulo de Los Simpsons, cuando Melo iba a pedir trabajo. Creo que por la tercera temporada. Algo pasa que esto del BIM es muy tecnológico, entonces... Ah, estás diciendo que las demás universidades son estúpidos y solo los del poli pueden manejar el BIM. No, pero, este, sí nos ha tocado ver que un 85% tal vez de todas las personas que conocemos que trabajan en este medio de BIM son de la ESEA. Obviamente también hay gente súper capaz de la una y la otra. Son privadas, etc. No, no le quieras arreglar, no le quieras arreglar. No, no es cierto. No, no, sí siento que... Hashtag broma, hashtag humor. Ok, ya. Perdón, perdón. Como dices, coincidimos en unos trabajos, en otros, este, pues ya tomamos esa iniciativa de dejar de vender de una empresa y hacer algo propio. Y, pues, no te mencionaron antes, éramos más miembros y actualmente solo somos Ismael y yo. Excelente. Y, pues, amigos, como les decía al inicio, estos dos muchachos son unos cracks en este apartado del BIM. Y, pues, precisamente, hasta donde tengo entendido, su fuerte es Revit, ¿no? Es su software por excelencia. Claro. Sí, es que este software convive con la... Pero antes de eso, antes, bueno, se meten al BIM, conocieron primero Revit y se quedaron ahí. Le dieron oportunidad a otro software como Archicad, por ejemplo. O, bueno, sé que hay varios, pero ahorita estoy bloqueado y sé que los más famosos son Archicad y Revit, ¿no? Pero, no sé, sí le dieron oportunidad a otros o simplemente... ¿Te acuerdas, Isma, que te pasé el otro día otro? No me acuerdo el nombre. Que es, creo que, italiano el software y en Europa se usa mucho. Claro, no recuerdo exactamente el nombre ahorita. Pero, cuéntame, ¿sí le dieron oportunidad a otros softwares o lo conocieron y dijeron, esto me ha encantado? Manuel dijo, yo quiero entrar con video, claro que sí. Mientras no me voy a entrar en video. Es de cuando no hables video, ¿no? Y cuando hable... Loquito. Perdón, amigos, es que no saben el contexto. Borré una parte del video porque había mucho like cuando Manuel dejaba su video. Tuvimos que castigar un poco. Ya sabemos, este podcast es el más informal de todos. Es que ya tenemos mucho rato de conocernos, así que... Por eso hago mucho chascarrillo. Ya, perdón, este... Ya, regresamos al punto. ¿Por qué Reddit? ¡Gracias por ver el video!